¿Qué le vas a decir al elfo? Que soy el elfo ¡No, no me gustan los elfos! Estoy muy chupento, los tengo yo, eh Yo quiero ser mala ¡Hola, hola, Riquiño! ¡Ahí estás! Bueno, yo estoy súper bien, más o menos, pero no está... ¡Cansada! ¡Malita! ¡Ay, cansada! ¡Ay, no fue al cole! Porque está malita, bueno, se huella está malita No sé qué decir, ¿cómo lo veis? Bueno, hoy vamos a hacer un súper vídeo Porque hemos decidido Que por fin tenemos que quitarle El chupete a Gisela Sí, tenemos que quitarle el chupete a Gisela Porque... Lo he decidido, mamá Lo he decidido porque ya no puede ser, tiene casi 4 años Hay que quitarle el chupete ya Está obsesionada con el chupete Así que hay que hacer algo para quitárselo Y como es época de Navidad Hemos decidido Contarle la historia de que el elfo travieso Se ha llevado Sus chupetes Sus chupetes Porque no tiene uno solo, tiene varios Entonces, anda con uno en la boca Otro se rasca la... bueno Algo muy fuerte Entonces, tenemos que quitarle el chupete ya Y vamos a contarle la historia del elfo travieso Así que vais a ver lo que va a pasar con Gisela Y a ver si resulta por fin Porque ya le quitamos una vez Un día le dimos... Le cortamos la puntita del chupete Que le dio igual Otro día le echamos un poquito de picante Otro día le echamos limón Bueno, pues ella da igual Porque coge, lo lava Y dice, pues ya, ya está Y vuelve a coger el chupete Entonces, hemos decidido echarle la culpa Al elfo travieso Así que... Así que vamos a ver qué tal va Así que dentro... Vídeo Hola, Gisela ¿Qué estás haciendo? ¿Viendo los dibujos? Pues mira, tengo que decirte una cosa A ver, tú ya sabes que tú eres muy mayor, ¿vale? Y yo ya sé que quieres mucho a tus chupetes Pero... Los quiero Ya sé que los quieres Pero es que... Tengo un mensaje para ti Ay, ya sé qué es ¿Ya sabes qué es? Mira, es que el elfo travieso Ya lo sé ¿Ya lo sabes? ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo Noah? Te lo dijo Noah Te envió un mensaje El elfo travieso Bueno, te lo voy a enseñar Espera, que voy a coger el móvil Y te lo voy a enseñar Espera Porque este elfo Se ha llevado tus chupetes Ya lo sé No los quiero No los quiere Me está sorprendiendo Bueno, vamos a ver el mensaje Y me dices algo, ¿vale? Vale Unos momentos después Bueno Gisela Te voy a poner el vídeo ¿Vale? ¿Estás preparada? Sí, mira Te voy a poner el vídeo Del elfo travieso Hola Gisela Soy el elfo travieso Y ya he llegado a casa de Papá Noel Le he traído tus chupetes Aunque sepas que estoy muy contenta Porque has superado el día Así que no te preocupes Ahora los chupetes están con Papá Noel Y te dará muchos regalos Te quiero mucho Gisela Ah, no olvidaba Eres una niña muy mayor y muy buena Así que no te preocupes Yo vi los chupetes en tu cajón ¿Qué estás diciendo? Que yo he visto los chupetes en el cajón ¿Viste los chupetes en el cajón? Madre mía, riquillos Que me ha pillado Que me ha pillado, riquillos Que me ha pillado Los chupetes están en el cajón Pero no se los voy a dar Pero se los llevo al elfo al final Que lo sepas ¿Qué le vas a decir al elfo? Que tonto es Que tonto es Te has cabreado con el elfo Te has cabreado con el elfo Eso no se dice Eso no se dice ¿Quién te enseñó a decir esa palabrota? Nadie ¿Quién te enseñó a decir eso? Nadie Mándale un mensaje al elfo Venga Que me trae ayer los chupetes Tonto No le llames tonto Que ella te dijo que eras muy buena Y muy cariñosa No quieres al elfo No, no, me gustan los elfos ¿No te gustan los elfos? No sé tú ¿Te has llevado tu chupete? Yo aún quiero los chupetes ¿Aún quieres los chupetes? Hombre Pero es que tú ya eres muy mayor Tienes ganas de ir al polo norte Pero mira Es que si no papá Noel no te trae regalos Pero vete ¿Estás enfadada conmigo? Vete ¿Estás enfadada conmigo? Vete ¿Estás enfadada conmigo? Vete Ponte a ver los dibujos ahora un poco Es que te veo un poco enfadada con el elfo ¿Qué? Te veo un poco enfadada con el elfo ¿Sí, no? Bueno, pues si quieres le mandamos un mensaje Prepárate que le vamos a mandar un mensaje Dos mil años más tarde Bueno, venga Dale el mensaje al elfo Hola elfo No quiero regalos Quiero mis chupetes de vuelta O sea, que no quieres regalos No, solo quiero regalos con chupetes ¿Solo quieres chupetes? No, solo quiero regalos con chupetes Vale, o sea ¿Quieres que te traigan de regalos chupetes para Papá Noel, no? Sí Vale, pues Y después los regalos Vale, vale O sea, que el mensaje para Papá Noel y para el elfo Es que Gisela quiere de regalo de Papá Noel chupetes ¿Sí? ¿No quieres regalos, entonces? Quiero chupetes y regalos Quieres chupetes y regalos Ay, madre mía Bueno, riquiños Ay, que se cayó todo Vamos a ver cómo pasa el día Gisela Y vamos a ver si por la noche que tal Y mañana y por la noche está comiendo Gisela está cabrada conmigo, riquiños No, no estoy graveada No, no me deja hablar, riquiños No me deja hablar ¿Quieres a tus chupetes? Bueno, riquiños Os voy contando cómo va pasando el día Gisela Vamos allá ¿Qué te pasa, Gisela? Está llevando buenos chupetes ¿Qué te lo llevó? Estás muy triste El elfo El elfo Estás muy triste Gisela, ya sabes que el elfo te llevó los chupetes Pero tienes que aguantar un poquito Madre mía, riquiños Riquiños la llevamos clara ¿Qué noche vamos a tener hoy? ¿Qué noche vamos a tener hoy? Gisela Se vuelve Traviesa con los chupetes No te preocupes, Gisela Vale, vale, vale Venga, ya Dormimos un poquito A ver si es capaz de dormir ¿Y los chupetes? ¿Y los chupetitos? Vemos ¿Por qué no hay pena Si los chupetitos No seas mala Que tú eres una hermana mala, eh ¿Sabes quién tiene los chupetes? Los tengo yo Los tengo yo, los chupetes Eso es lo que tú lo sabes Dice que tiene ya los chupetes Que no las tiene el elfo Mira, escucha Dile a los riquiños Que tú no quieres chupetes Me quiere morder Me quiere morder Escucha Dile a los riquiños Que tú no quieres chupetes Bueno, riquiños Vamos a cortar Riquiños Os tengo que decir Que Gisela Se ha vuelto buena Ahora eres una niña buena Gisela Sí, porque estoy lavando los platos Estás lavando los platos Mira Pero tenemos que contarle algo A los riquiños Ya ¿Qué ha pasado al final Con tus chupetes? Desaparecieron Desaparecieron ¿No? ¿Se los llevó quién? Y antes Los encontré En mi cajón Los encontraste En mi cajón Pero ha superado la prueba Porque han desaparecido Se los ha llevado el elfo ¿Ah que sí? Sí ¿Qué te va a traer papá Noel? Regalos Regalos Porque ya no quiero los chupetes Ya no quieres los chupetes Repítelo por favor Repítelo Ya no quieres los chupetes Ya no quieres los chupetes Madre mía Madre mía Voy a ir anotándolo En el calendario Riquiños Diste las buenas No me lo puedo creer Está lavando la losa Unos momentos después Hola riquiños ¿Queréis que sea mala o buena? Yo quiero ser mala Oh no Ya, ya No me voy